Te besaría todo el día Que me sirve el dinero Tu olor me deja sin respiro Todos me gustan tus fluidos Y caminarte con los dedos Y apretarte si yo quiero Ay, tu mirada me desvela así Me hace soñar noches enteras Y tu sonrisa es primavera Un té de yuyo con canela No sé qué día estoy viviendo, no No sé si es martes o domingo Estoy encerrado en tus caderas Si llueve afuera no interesa Si hasta me gusta tu saliva Y un poquitito cuando pegas Y un poquitito cuando pegas Mi amor Mi amor Mi amor Pa' mí tus gritos son caricias Se van las sombras de la vida Si estoy atento mientras duermes Vivan las musas sin cadenas Veo que el mundo se da vuelta Y yo me tiro a tu pileta De otros sabores ni me acuerdo Si estoy dormido estoy despierto Y así te tengo enamorada Encantadora y doladera Y cuando cantas tus canciones sueño con flores y praderas sueño con flores y praderas mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor